Noticias que debes conocer este 2 de septiembre en Baja California Sur. Este jueves se difundió a través de redes sociales la imagen de un pago realizado a uno de los 21 nuevos exdiputados de Baja California Sur. El cheque a nombre de Héctor Manuel Ortega Pillado revela que recibió $1.680.847 por un fondo de ahorro, esto al concluir la decimoquinta legislatura, situación que provocó una lluvia de críticas. Debido al reciente cambio de la paz y los cabos al nivel 2 del semáforo epidemiológico por COVID, la ciudadanía se ha mostrado escéptica, asegurando que se están ocultando la cantidad real de muertos y casos nuevos derivados de la enfermedad, esto para acoplar la situación a los temas políticos recientes, algo que niega la titular de la Juepris, Blanca Pulido Medrano, quien aseguró que todos los casos tienen nombre y apellido, además de que los datos están en la plataforma de salud para que la ciudadanía los pueda ver. Esta semana fue nombrado representante de Baja California Sur ante la ONU el alcalde de Comondú, Walter Valenzuela, toda vez que su foto ya aparece en el organigrama, pero no de la Organización de las Naciones Unidas, sino de la Orientación en las Naciones Unidas de Derechos Humanos y Desarrollo Social, AC, colectivo que promovió casas para los habitantes del municipio, sin que hasta la fecha se hayan recibido los inmuebles. En días recientes se dio a conocer que cuatro exdiputados suplentes de la decimoquinta legislatura acudieron hasta el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para interponer una demanda por adeudos de 730 mil pesos cada uno, esto relacionado a pagos del periodo de cinco meses en los que ocuparon los curules, tras la destitución de los diputados de oposición. El director municipal de Desarrollo Urbano en Los Cabos, Víctor Hugo Grín, aseguró que fue la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, encabezada por regidores de la decimotercera administración, quienes en su momento presionaron a esta instancia para autorizar el famoso Muro de Costa Azul. Tras el reciente cambio en el semáforo epidemiológico, ubicando a Los Cabos en el nivel 2, cabe la posibilidad de que el destino turístico sea el primero en llegar al color verde. Sin embargo, no ocurriría lo mismo para las demás demarcaciones de Baja California Sur, así lo indicó la representante de la COEPRIS, Blanca Pulido Medrano. En una entrevista para BCS Noticias, el presidente del Congreso de Baja California Sur, Cristian Agúndez, habló sobre los temas que tendrá en consideración la decimosexta legislatura. Entre ellos, dijo que está en la agenda la creación de una escuela de medicina en el estado. Para más información visita bcsnoticias.mx.